Que me listara treinta mil para llegar a la frontera Que llegando a San Antonio me dispara en otra feria Así me dijo aquel coyote trabajando en mi parcela Me voy el próximo domingo, te espero en la carretera En la casa ya estaba lista la cena Mis hijos ya estaban dormidos, la noticia no era buena Mis compañeros suplicando me decían que no me fuera Pero la crisis en el campo cada día está más fiel Llegó el domingo, la troca ya estaba fuera En que la mañana de modo que no me viera En esa noche de goza a la frontera Saque los treinta y ni quedo pa' que comiera Por todo México y la Unión Americana Este es un saludo para todos mis paisanos Y sin sonar, todos hábitos Como olvidar aquella noche que salí de mi tierra Con un montón de sueños Y sin dinero en la cartera Ahora tengo todo, menos lo que yo quisiera Mis padres ya no viven Y de mi esposa, mi amor quisiera Por buscar una mejor vida Les cuido lo más querido Mejor me voy pa'l rancho Más rico ni más jodido Por la ley piedras negras nos cruzaron Los noches y cuatro días que caminamos De aquel sueño americano que muchos me contaron El boludo anduvo cerca pero nunca nos hallaron Aquí les mando un saludo para todos mis paisanos No se olviden de su padre, mis queridos mexicanos Regresa al rancho con tus padres y con todos tus hermanos De jodidos no saldremos por más que le trabajamos No se olviden de su padre, mis queridos mexicanos No se olviden de su padre, mis queridos mexicanos No se olviden de su padre, mis queridos mexicanos No se olviden de su padre, mis queridos mexicanos No se olviden de su padre, mis queridos mexicanos No se olviden de su padre, mis queridos mexicanos Gracias.